lo que tú hiciste eso no se le hace nada de mi niño yo tengo esta nota de bolo que tú hiciste como tú lo vas a hacer y esa gente que recojan esa cámara que yo no voy a cenar de vídeo ya usted es un mal agradecido mi respeto bubu se te chancea porque tú eres mío San Cristóbal, La Vega, Santiago, Team Mueca de 10 de cada sector no hay forma papi doble a a nivel de todo tú no me te vas a pegar porque el loco es bailar incompleto ahora tú sabes la salsa tú sabes la merengue tú sabes la hit hop tú sabes la cron tú sabes la breakdowns no no lo sabes hacer turi no sabes que es lo que es eso pop no sabes mi niño haga cosas diferentes que lo que mi gente bienvenido de un contenido de déjate conocer tv show mi gente me encuentro aquí en San Bill con el enemigo de eco el diache ese tipo él no puede subir un contenido que no sea tirándole a eco que lo que está pasando mueca oye que lo que como él dice es un ratón no verdad porque a nivel de tarima que se suba conmigo de tú y tú en tarima tú y tú si tú eres duro bailando tú lo sabes muy bien que a nivel de tarima quédame mi banda porque los días lo dicen los días lo dicen pero y por qué y por qué tanto dolor loco porque no yo no tengo la él yo no tengo la él porque es que como él baila no me la nota eso es ya no me quede cuarto ni nada de eso lo que hace no me la nota tú sientes que tú sientes que si tú no subo un contenido mencionándolo a él no se te va a virar yo te voy a decir la verdad ya te voy a decir la verdad ya pero la verdad es la verdad que tú va a decir no venga a hablar y que dice que vaya porque él tiene así que dice que dice que su sonido su disparate tiene que hacer arrogante para que esté claro ese arrogante con su misma gente pero que si el arrogante son problemas de él tú no tienes que meterte en eso porque cada quien tiene su sistema y tú no puedes tratar de que una gente sea como tú quieras pues verdad el sistema mío que se plantea conmigo una tarde y me ya ok está bien yo sé que tú eres duro bailando yo te he visto tú lo aprendiste en los tiempos de la mueca lo de los 2021 2020 por ahí pero yo veo como que tú te ha dolido de que porque el loco es arrogante si él quiere ser arrogante deja lo que iba a su mundo y vive tú el tuyo tú eres arrogante yo te dispuesto para mí no te dispuesto para ti pero que si tú eras arrogante yo te pregunto eso que te duele que yo soy feliz no me diga haré háblame la cosa tú eres arrogante yo no sé arrogante entonces ya tú tienes que tener tu sistema tuya él déjalo con el sistema de él porque a nivel de la baile que lo que tú lo sabes que lo que yo la prendo tú está claro tú lo artista lo dicen es lo que la tiene prendida no es que quiere boca prendía como a nivel de tú sabes a nivel de baile ellos tienen prendido verla claro que sí pero no bailando no me da nota ok no te da nota pero mi respeto bubu se te chancea porque tú eres mío dale a lo único que tú va a chance a bobo 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 yo veo que ahí sale otro team ya que se prendió y cuando y cuando tú ya empezaste con el team tuyo esa gente todavía no hubieran nacido y esa gente nacía en crecien su bien y se multiplican y siente todo y tú todavía siguen en el mismo lado no porque en verdad hubo una baja que tuve tú sabes la verdad porque no tiene sus problemas familiares y ahora sí ahora sí para que esté claro sancrito al la vega santiago y mueca de 10 de cada sector no hay forma papi llévate de mí yo creo que tomar un todo lo que está aprendido y tú tienes que ser sincero no puede dedicar si vainas raras porque tú sabes que hay gente que te están viendo allá atrás y te van a de mentir cualquier vaina rara que tú digas déjame un todo de cinco team no importa que hagan para el que tenga batido pero de lo más aprendido dale te voy a irse la vela me voy a irse la vela en sincero ya no digas porque yo tengo de medio tú viste que de otro te viste con un divertido que dije lo tinza oco por ahí bobo loco confundido tan ok pero dame un todo dame un todo no me hable de no me hable de ti fundido dame un todo pero tú fundido ok quien más fundido número uno para ti verdad para mí número 2 el tinza o número 3 te mueca número 4 tin cartel número 5 y juguito y eso existe todavía los lamas son número 4 y los números siguen los dibujitos y ahí ustedes están en el número 3 porque yo no le bajo el sonido yo sé yo sé yo sé que tú lo quieres prenderte en tuyo pero yo no lo conoce nadie mi rey marito seguro porque yo estoy en las redes yo paro en la red que vamos allá porque yo fui en la vega y gente y mueca en un día y de todo yo no dije nada y nada no tiene que grabar de bueno grabé loco yo me quedé bárbaro y lo menor es mucho loco no me vieron es mentira ok 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 ahora y prepárense te voy a decir algo lo tengan con los pies bobo porque usted déjate de mí que lo que vienen con verdad es de en bobo ahora ahora mira donde que la gente se les respeta su trabajo mira el tiza o cual pega un sin número de artista ellos han retro de fulano tú sabes hay unos cuantos te infundí o pegó kosovo de 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 flow acá el tin cartel pegó un audio de disson wo tú sabes ahora que 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 audio pegado el tim mueca es verdad tú debería eso es claro que sí ok otro 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 vaina que te han pegado porque ya eso es viejo de aquí vaya de aquí vaya de braille el fogón con un tibigón ese punto de que lo puedo hacer fue feo eso se le amerita el tinzado con esa pegada de ese audio es verdad y porque le puso un verso de de eco y yo y tiempo que salió ganando a la prueba eso yo no lo vi por ahí de la prueba mi niño que bien mueca mueca mi niño haga cosas diferentes ok los juntos los juntos del timo acá yo quiero yo quiero oye yo quiero que tú haga un junta y me invite yo y yo voy a grabar si el junte se de culo y lo voy a subir yo no tengo que ver no tiene caso un junta y meter para yo puedo decir que el junta sido duro tú tienes que meter por lo menos 300 gente para yo decir que se dio duro todo con la mueca de la 42 pero tú no me buscas pollo de que que fulano que tiene todo eso es un parque de la vega en un parque y hoy por ahí vive el papi está pisado por eso lado te quiero y te adoro de los mensajes a menores de responder los mensajes de manito por una polla y se comparte a la mía doble a de que y ese loco oye oye como comentó doble a a nivel de todo tú no te vas a pegar porque el loco es bailar incompleto ahora tú sabes la salsa tú sabes la merengue tú sabes la hit hop tú sabes la cron tú sabes la breakdowns no no sabes hacer turi no sabes que lo que es pop no sabes y tú vas a comprar a mi verdad pero a ti te vimos con un bailarín profesional se me olvidó el nombre yo creo que sammy se llama verdad el abandono tu equipo ahora la gente libre no está con ningún equipo porque tampoco tú sabes pero el abandono tu equipo que pasó ahí no no esa mitad todo pero que fue que fue un mal manejo tuyo algo raro que tú no 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 está todo porque yo normal lo llevo para el vídeo si ese fue porque quiso no crees que la boca no estaba pregando como debió yo yo no él sabe que está hablando bacano pero si ese fue porque él quiso tú sabes que lo vete contenido y él va a desmentir lo que tú estás diciendo bien mi rey háblame de sammy que lo que fue lo que pasó con sammy no es amigo no todo bien tú tenías ánimo antes de que separar el vídeo habla todo bien con estos fríos a mitad muy te quiero bendiciones para ti para tu familia para tu papá para tu hermano por el mundo eso yo lo estoy sintiendo como de careta lo que tú estás diciendo no no hay careta pero espérate que en la mano fue él mira este mismo dónde está donde está el menor el que tú le dices de que ese señor mueca ese menor ese menor también se te viró duró un par de días fuera del team cuál ese mismo él está claro que él duró un par de días fuera del tiempo durante parte de afuera del team y me lo dijiste claro que dura parte de afuera del team pero no fue de que por nadie que de mueca nada de eso de problemas fue problemas familiares no se pueden decir aquí en cámara no fue por nada raro gracias a dios estamos rompiendo otra vez con la bendición de dios activo aquí nadie lo conoce aquí nadie lo conoce yo quiero que ustedes se graben esta cara bien poco mueca tiene unos menores que de repente están contigo de que únicas defendiendo está celebrando todos los chistes y de repente ya no que le dimos banda ahora vengo yo porque tú y de ese tema el tema de sami porque que te digo mira tú sabes que yo grabo mucho con divertido verdad y de cuando empecé a lo primero grababan o pila o sea no estamos grabando tanto como antes pero no es que pasa nada es que él es divertido te ve yo si dejaste conocer tv show hay mucha gente que me pregunta y me tira de que que fue este dividirte con fulano que esto que pasó con fulano no pasa nada pero la gente ya cuando no ve o sea cuando un conjunto y después lo ve separado la gente siempre tiene a pensar cualquier vaina porque se dividían porque se fue porque entonces por eso que estoy haciendo la pregunta no porque tú sabes que el chamacito al final es un joseador tú me entiendes yo no tengo nada con él él fue que no sé si yo no sé si fue para otro tiempo que es lo que está haciendo o sea es lo que está joseando como entiende detrás de cámara como un beneficio para él de seguro que puede hacer que pueda conseguirse participar de fiesto algo relacionado sobre a través de ella quería todo eso y eso porque en vez tú de en vez de tu tirar a eso te toca el que está aprendido no le pide una mano en vez de tú estás con ese tiri jala que tú es tu otro tú mejor no decir al final y decirle güey fulano que es lo que subí un vídeo compártelo ayúdame ahí tú sabes que estamos en la misma diligencia no le voy a decir la verdad manito es que yo te voy a decir algo es que yo soy yo tú eres tú pero tú has forzado pili y no todavía no lo has hecho no 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 yo lo voy a lograr yo estoy de mí ok pero yo metí la mueca eh yo metí la mujer metíte la mueca pero eso fue una chepa una chepa y porque no tú has pegado otra es verdad a que yo lo pego un artista de esto a cual tú vas a pegar déjame saber pero tiene que ser un nuevo talento que yo un nuevo talento claro yo puede ser un talento que he pegado y bajado pero tú tienes que resaltar tu logro mi loco porque tú pero venga no me vengo con ese tipo loco pegate ángel dior suculento la cala calentó y ya y que te hizo que te hizo que tú estás lleno de odio a verbo flow sí sí porque yo te voy a decir la verdad yo te sigo de hace mucho y cuando tú primero te pegaste a los primeros yo te seguía y tú sabes que nos vimos par de veces de 10 mil a lo que tú andas duro en las redes pero es ahora ya lo del pasado el pasado habla media hora bueno que más gente yo que degua lo que tú hiciste eso no se le hace nadie mi niño yo tengo esta nota de bolo que tú hiciste con los contratados nosotros para bailar en una actividad le llega para un vídeo y tú sabes que tú hiciste que estos menores viven lejos lo dejaste plantado eso es no se varó manito y brutal que lo hizo mal usted sabe que eso no tenía no tenía los pasajes en verdad no pasa esto voy si franco yo tuve que darle los pases son menores loco para que se vayan para su casa y usted imagina que no tenía los cuartos para los pasajes de ellos usted lo que un abusador y aquí tengo nota de voz que lo va a ser público para que tú lo publique para todos lados usted lo que un mal agradecido a mí no me importa a mí no me importa otro mal agradecido oye yo pero la voy a poner que le dije mira que lo que es lo vídeo mira que suelta eso en banda y si me pone la mano tú supiste que yo tengo gente en verdad y en tu país y no te voy a ser un hombre gente fuerte de verdad si tú me pones la mano para que esté claro te voy a enseñar para que tenga una idea usted lo con mal agresivo palomo y tú sabes lo que él hizo buscar los tinsado que fue porque yo yo me quiero que cuando yo veo malito así mismo pero la guay por aquí la guay como la nota de voz el para su corto en efectivo mira cómo tú lo vas a hacer bueno ese minola usted es un mal agradecido manito cuando yo también terminamos todo manito que todos se fueron manito están haciendo el vídeo eso tú crees que eso lo que tú lo crees eso está bien eso no está bien manito en verdad porque uno de los que son bailarines llega por eso hay un día a mi niño ya estoy loco porque yo yo está ahí y no vamos a bajar nunca nunca vamos a bajar para que te claro un mal agradecido manito para que te claro eso no se hace eso para todos bailarines para que tengan claro que lo que tú quieres igual pues muestra es dame los mensajes a los jóvenes ahí para terminar el contenido ya y los mensajes que los jóvenes que me dio nada de odia no te gusta de nadie